Sí, sí, yo te digo que se fue, si la Marielita se fue. Sí, sí, ya me lo dijo ya un montón de veces, hombre. Sí. Sí, yo ya sé. Usted quedó bien, me siento, porque ya había ido. Me dijo, ella agarró un guacal con ropa. Pero a mí me parece raro, a mí me parece raro. Y dijo, la demás ropa ya la voy a venir a traer, sí. Pero, ¿y por qué no se llevaría todo bien solo? No sé, yo. Y usted, ¿por qué no la siguió? La quise seguir porque, tal vez me regañaba porque la andaba siguiendo. Pero es que ni los zapatos, ni el pantalón. Por eso, pero te digo que dijo. Me voy a llevar esto y lo demás ya lo voy a venir a traer, digo. Yo estoy cansado de René, dijo. No, pero es que yo conozco a la Mariela. Y la Mariela, Dios, está... Sí, pero la conoces así, dijo. Está en la cama, se hubiera llevado la silla, todo. Sí, pero... Sí, pero... ¿canteaste? Sí, pero... Sí, pero en función ya voy a hallarme. Y te desahogarme por ahí. No te preocupes que ya va a... Hay una mujer que te... Que te ame. No, es que yo, no. Yo a la Mariela quiero. ¿Cómo me voy a querer a la Mariela si ya te dejó? ¿Y qué le dijo cuando la voy? Y no así me dijo, pues, yo ya me voy, yo ya estoy cansada de René, ya no lo amo, ya se acabó lo que tenía con él. Y dijo que ya no te quería ver, pero ni en fotos, ni en pintura. Pero de René, ya vas a hallar una mujer que te ame. ¿Y usted qué vas a ver? Yo te digo porque cómo que vos querés a la Mariela y ya te dejó. Yo ya me voy a... Ya me voy a dejar. ¿A qué, pues? Ya me voy a buscar consuelo en una cosita por ahí. ¿En qué cosita, Rey? Ya me voy a poner piambolo. ¿Qué por ahí? Tampoco yo no te estoy diciendo que te vas a poner miambolo. Yo quiero que no olvides todo este dolor que siento. Es que la Mariela, yo no, nunca pensé que fuera a hacer eso. Yo ya me voy, yo me voy a estar siguiendo tu ejemplo que estoy tomando ahí. ¡Voy de repente! Quiero tirar la falsa ahí, pues. Tengo un espíritu para irme a desahogar y tomarme la cerveza. ¿Cuándo va a venir mi amor? Tengo un espíritu de gracia de ser pelado. 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 este invierno este invierno esta serio que le pase que pucho que le pasa no me animo que diga no hombre y que te hagan pues David me dijo que la Mariela la dejó de la casa no hombre yo allá iba diciendo que ella no me amaba y que todo y yo voy a poner una bucarla de ropa y yo después la Mariela se puede no que juego no que yo por ratito entiendo la Mariela que es como una escoria así que va a estar no me preocupes pero hay escorias peores que todavía no tienen mujeres y allá andan buscando si eso si yo lo entiendo los que no tienen escoria pero hay unas escorias más hechas leñas todavía que ya tienen mujeres y no las valoran solo en la calle andan tomando chupando hay dejan que hasta los chuchos los pagen chup 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 gracias yo conozco una escoria algo de esas gracias somos hermanos no hay que ser fe mire digame lo que usted quiera ahorita no hay palabras que me dañen por más de lo que estoy ya no hay palabras que me dañen más ya digame lo que quiera una basura desabóguese bolo piso tengo una gana de irme a pegar una borrachera pero usted va a ir a pegarse una borrachera pero no tiene la cancana si no habré dijerlo mire yo ando en un negocio ahí bastante pesado he venido haciendo un negocio bastante grande ay ahorita no usted como es mi muchacho lo tengo involucrado ahí no mireme después mireme bien digame hable si yo estoy oyendo allá llegue y llego a la casa de la por chica como se ha quedado la noemi se fue se fue y soldado con los tres bichitos la noemi ya se fue a topar con los tres bichos yo fue como yo fui a buscar primero hablando de mi a Darwin le quería pedir un favor mientras de que andaba déjame le explique si allá hay flafla y llego ahí y me cuenta Darwin que tuvo un un rosón ahí con Carmelo que allá abajo estaba el iguelule ahí andaba y le quiere dar un susto el iguelule a Carmelo lo quiere ver muerto lo quiere ver muerto quiere ver muerto bueno le dije yo así menchito no es que es un angelito le digo yo crees que me ayudan si hombre le ayuden todo lo que usted quiera pero yo le dije que también tenía que haber camaronda el iguelule me ofrecio uno de mis realitos por ahí me ofrecio listo y quiere que le peguemos una mascava pero si voy solo yo si vuelvo la de mencho me devana así como a usted de bomba mencho me devana por eso como mencho lo ven que ay tío yo se por eso quiero mandar a un bobito que le va a llegar duro y a quien vamos a buscar a usted este es el bobo de usted usted le va a ir a mascarra usted le va a ir a mascarra mancho no es verdad y cuanto cuanto le di ahorita me ha quedado el numero de reales no le damos un porcentaje asi que digan no todavía no pero después me dijo lo que le pidiera yo eso me dijo yo por eso acepte el negocio ya pero con un muchacho me dijo y como usted es mi amigo si nuestro muchero no hubiera que estar platicando algo de esta ya me estaba olvidando un poco y ahi hay reales pero antes dejo si me dio 5 pesos me dio 5 pesos este es como un aliviamos un aliviamos que a usted le pueden servir no te va a echarle a su par de maletas en el trayecto de eso mire me vengo me encuentro con mencho me encuentro con mencho con menchito me lo hago yo ya le digo el ule pero usted sabe va como uno anda detrás de las de busca vine yo y que le dijo mencho a lo que pasa es que ella ven ya te va a echarle yo era una orejita la que andaba ahí era una orejita mhm menos mal que era una oreja un ojo porque un ojo yo guarde hijo de la dueña va va si men me lo encuentro menos mal que era una oreja y le cuente lo que había pasado ahí va y yo le dije que el igualule me había ofrecido cincuenta pesos por ver el cadáver de él pero le digo también cincuenta pesos y se me pone el igualule ya el igualule bravo el igualule y remontó el billete va cien bravo me va a dar el igualule me va a dar cien pesos para que lo desaparezca él a darwin a darwin y carmelo no y carmelo tambien tambien pero ahi quiero que me ayude este hombre porque carmelo yo le puse unos bastantes unos animales ahi para ver animales le puse a decir cabra una cabeza de vaca y una de caballo hasta de un pitbull porque el quiere la cabeza carmelo pero menchito el es un falderito es faldero es faldero así yo le empece a explicar y me dijo que a cual animal se podia aparecer el para llevarle la pieza a el que se hubiera muerto pero le empece a la el menchito como el igualule lo que le importe estar jugando a mi hijo que lo comparte ahi yo puse ahi ya y eso al final de cuentas el me dijo que como un pitbull que ayer la tenemos que barriar tenemos que ir a matar alguna cadavre veces que sean cadavres asi de un animal en la vida en vez de que podemos ir a traer una de esas y se la llevamos en una cajita y cuando lo veas que es mencho pero le vamos a ir a este ahi ahi tenemos reales si pero vale tiene 50 reales en un lunes asi me estaba haciendo asi y le dijo un árbol mencho mencho pero le hace falda 50 pesos ah osea que no tiene completo no tiene la propia la propia FLAFLA no la tiene completa ahi se acercó y me dice que jod los 50 tiene y entonces ay pero me dijo ahi empezó a hablar y hablar y pues al final me dijo que vayan del noemí del noemí que dice el que le preste 50 pesos y yo pues paré agua osea que el le prometió las 100 tablitas y no las tenia no las tenia solo tiene 50 y la noemí supuestamente le va a dar los otros 50 como quizás tiene FLAFLA la noemí quizás como el otro aquel muchachón le dejaba le dejaba pistos le dejaba billetes y no por las grandes platales de SOPALA y baja pues no pero ya no lo hagas el leño mientras que lo vamos a desaparecer y usted y lo serio es que nunca te desapareceron si a los dos para que los quede la mera marmaja mire y después usted se va a ir aquí mera mano llena entonces pidámosle mas 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 pues si vamos hombre va yo le voy a decir a mi quien me preste la la plaza mire yo todo hecho el leño toda la mañana para ser fregado pero vamos tal vez se me olvida todo lo que siento y vamos le voy a poner a la puerta si hombre cierre la renta cierre la porra que mire después de esta marmaja que vamos a recibir usted sabe va vamos a recibir pues chiquete usted me yo como no pude usted es una mesa así si con la naranja una cosa verde una verde así suda olvídese de ya de las marialas ya no olvídese por el momento pero olvídese por el momento por el momento pero yo le puedo pagar una gran devanada Llega nomas fuerte El bolsón y me lo voy a llevar Aquí creo que cabe Darwin Este bolsón de huelul va a ser el que vamos a llevar los cadáveres Pero bueno, vamos allá Le voy a poner los zapatos porque no quería enchucar la alfombra Por eso no lo dejo que vaya un zorro a querer devonar a Mencho Que sigo puya así como es Que sigo puya Mi muchacho tiene que andar adelante Me tiene que andar cuidando Ese menchito Yo aquí la ando ya mi hijo Mira pues yo cuando Darwin me propuso eso Yo en realidad quería hacerlo leña Porque lo has hecho pedazos El Mencho lo has hecho pedazos Ese menchito Pero miren Después como ya me fue empezando a A fogear un verdecito Uno ya le pone la mente más despejada Y usted andaba haciendo todo eso y no me aviso No pero usted va a tener su recompensa No me aviso No me aviso Como es Agradezca Bueno Todo el trabajo que ahí lo he tenido yo Pero ya no hubo pistola Bien Pero eso ya por aparte Y me dijo usted que me los iba a dar Si se los iba a dar Pero necesitamos hacer el negocio primero Oye vamos a Usted ha venido ahí con esa gran boca Para decirme todo eso a mi Por eso Pero como usted solo habla usted ni sabe Es que es verdad Porque se soy yo Si muchacho Usted es mi muchacho de quien delante No me voy a andar diciendo faldero ¿Por qué? Usted es mi falderito Falderito Bueno Ya no olviden No ya Somos hermanos Yo voy a mover unas piezas Porque yo no creo Si tiene que Unos daditos Tiene que ponerlo en su lugar Oiga pues Usted Uno hablando literalmente Y usted como Va para allá pues Falderito Yo Hable ya pues Yo voy a mover unas piezas ahí Ajá Y voy a mover unas cosas así Para Organizar bien esto Porque esto que vamos a hacer Mira Allá Mariona Podemos ir a parar Si andamos de fuego Si este color que tiene usted Lo va a perder rápido Ya en mañana Si de perder el color hablamos No digamos usted Yo estoy chacudo Aguanto y quiero un mimeo Usted pero que en este invierno va a pasar Ya ya No lo íbamos haciendo leña Ya no pe Miren 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 Yo le voy a decir Tenemos que Andar de puntita Tía Porque si no lo sabemos hacer Allá Mario no vamos a ir a parar Si pero vamos Ven Necesitamos ir a entrar Ahorita vamos a pedirle prestadito Prestado Que dice Menchito Que dice Menchito Que dice Menchito Que no le puede negar nada Que se le va a andar negando No le puede negar No le puede negar